Y comienza ya esta Santa Misa de Clausura del 52 Congreso Eucarístico Internacional desde el corazón de Europa, desde Budapest en Hungría. Exauli Christem, Exauli Christem, Ecclesiae Sancte Dei, Supra Regnorum Finestec Enti Animas, Sanus Perpetua. Exauli Christem, Exauli Christem, Exauli Christem, Francisco Summo Pontifici, Estamos esperando que el Santo Padre haga entrada ya en la plaza. Mientras también aprovecho para decirles que este es el viaje internacional número 34 del Papa Francisco. 34 que incluye esta visita a Budapest y a Eslovaquia a partir de esta misma tarde, aunque será ya mañana por la mañana cuando comenzará con toda su agenda, con todos los actos oficiales. El Papa Francisco está en la sacristía, va a salir en unos segundos en esa procesión de entrada para iniciar esta Santa Misa a la que como vemos han acudido miles de personas. 25 o S Mayoros de Sanct guidelines. Sonido de la Reyes Sonido de la Agencia ag events Sonido de la Fähencia Sonido de la Santa Misa Sonido de la Fähencia Sonido de la Autorización Sonido de la Agencia Sonido de la Agencia ¡Gracias por ver el video! 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 Y vemos que están ya todos los participantes preparados para esta solemne celebración Allí en Budapest ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amén. Ahora sí, el Santo Padre. Se inicia esta procesión de entrada para esta Santa Misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional. Ahí estamos viendo al Papa Francisco en su primer viaje tras su operación de Colón. Una operación muy importante que ya saben que le mantuvo más de una semana en el Hospital Gemelli de Roma. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Desde la época del Papa San Juan XXIII, los congresos eucarísticos y sobre todo las santas misas finales han sido consideradas como Estatio Orbis. Es decir, como celebraciones eucarísticas que manifiestan también visiblemente la formación de una única, de una sola gran comunidad alrededor de la Mesa del Señor. Esta celebración eucarística de hoy es un símbolo muy fuerte que marca nuestra unidad en torno a Cristo, bajo el sucesor de San Pedro, con los obispos provenientes de todo el mundo, con los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosos y con todos los fieles. La representación ecuménica demuestra nuestro común deseo de unidad de todos los bautizados. Es una alegría especial poder tener aquí hoy con nosotros a su Beatitud Bartolomé I, patriarca de Constantinopla. La presencia también de no cristianos, especialmente representantes del judaísmo, pero también de quienes tienen otra visión del mundo, representa para nosotros un signo vivo de los tiempos, es decir, la vocación de la Iglesia en el seno de la humanidad como mensajero de Cristo entre las naciones. El mismo Jesucristo es la fuente de las aguas vivas y cumple la promesa escatológica del Salmo 87. Todas mis fuentes están en ti. Cristo en nosotros, Cristo en la Eucaristía, es fuente de vida y felicidad eterna para todos los pueblos que quieren llegar a la gente a través de nuestro testimonio y de nuestro anuncio, a través de la caridad hacia los pobres, los enfermos, los perseguidos, los que llevan una gran carga por su idioma, su afiliación, su pertenencia étnica o nacional y en general hacia todos aquellos que en el mundo parecen perder todo significado y valor y sufren de desesperación y desconcierto. Budapest, en el centro de Hungría y de Europa, es una ciudad de puentes. Sentimos la vocación de ser puentes entre Oriente y Occidente, entre diferentes mundos culturales y religiosos y entre varias naciones. Para ello hemos firmado, hace 15 años, el acto de reconciliación y de amistad entre las conferencias episcopales de Hungría y Eslovaquia, seguido de una sólida experiencia común, de hermandad y de colaboración mutua. Ha estado acompañado igualmente de una gran bendición nuestro recorrido por la cruz misionera a través de Hungría y de los países vecinos. Las reliquias de los santos y beatos de nuestra región han despertado la conciencia de poder vivir la santidad incluso hoy, siguiendo el ejemplo de los grandes mártires y confesores del siglo pasado. Además de los que ya han sido canonizados, recordamos con veneración a grandes pastores como el cardenal Stefan Wyszynski, cuya beatificación se está celebrando en Varsovia en estas horas. También apreciamos la memoria del venerable siervo de Dios, el cardenal Josef Minsenti, que dio un gran ejemplo de intrépida fidelidad a Cristo, la Iglesia y su pueblo. Santo Padre, por favor acepte como regalo de todos los aquí presentes la copia de esta cruz misionera, para que sea un recuerdo de los santos y mártires de nuestra región. Le pedimos que presida esta Santa Misa, que también se celebra visiblemente el nombre de toda la Iglesia y por toda la Iglesia, para que podamos cumplir nuestra vocación en el mundo y para el mundo. Pronunciar las palabras de consagración de la Eucaristía, de la persona de Jesucristo, nuestro Maestro y nuestro Señor, que siempre permanece con nosotros. Gracias, Santo Padre. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Me alcanzaron los lazos del abismo, cantaré, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor, Señor, salva mi vida. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, Él me salvó. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Arrancó mi alma de la muerte. Mis ojos de las lágrimas. Mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor. En el país de la vida. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Amén. 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 En cambio, con mis obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 En cuanto a mí, que no haya otra gloria que en la cruz del Señor. Por medio de la cual, el mundo ha sido crucificado por mí, como yo para el mundo. ¡Aleluya! 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 y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces, Pedro se lo llevó a parte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará». Palabra del Señor. ¡Gracias! 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 A Cesaría de Filippo, Jesús quiere... Jesús preguntó a sus discípulos en Cesaría de Filippo, ¿y vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Esta pregunta pone en dificultad a los discípulos y marca un cambio de rumbo en su camino en pos del Maestro. Ellos conocían bien a Jesús. Ya no eran principiantes, tenían familiaridad con Él. Habían seguido testigos de muchos de sus milagros, se maravillaban de su enseñanza, lo seguían a dondequiera que fuese. Y sin embargo, aún no pensaban como Él. Faltaba el paso decisivo, ese que va de la admiración por Jesús a la imitación de Jesús. También hoy el Señor, fijando su mirada sobre cada uno de nosotros, nos interpela personalmente. Pero yo, ¿quién soy de verdad para ti? ¿Quién soy para ti? Es una pregunta que, dirigida a cada uno de nosotros, no pide solo una respuesta correcta, exacta, de catecismo, sino una respuesta personal, una respuesta debida. De esta respuesta, nace la renovación del discipulado. Es algo que tuvo lugar a través de tres pasos, que realizaron los discípulos y que podemos realizar también nosotros. El anuncio de Jesús es el primero. El discernimiento con Jesús, el segundo. Y el camino en pos de Jesús, el tercero. El anuncio de Jesús. A la pregunta, ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Respondió Pedro como representante de todo el grupo. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Pedro dice todo en pocas palabras. La respuesta es justa, es exacta, pero sorprendentemente, después de este reconocimiento, Jesús ordena que no dijera nada a nadie de Él. Nos preguntamos, ¿por qué una prohibición tan drástica, tan categórica? Por una razón precisa, decir que Jesús es el Cristo, el Mesías, es exacto, pero incompleto. Existe siempre el riesgo de anunciar un falso mesianismo, un mesianismo según los hombres y no según Dios. Por eso, a partir de aquel momento, Jesús comienza a revelar su identidad, su identidad pascual, la que encontramos en la Eucaristía. Explica que su misión se culminaría en la gloria de la resurrección, pero pasando a través de la humillación de la cruz. Es decir, se realizaría según la sabiduría de Dios, que, dice San Pablo, no es de este mundo, ni la de los dirigentes de este mundo. Jesús impone el silencio sobre su identidad mesiánica, pero no sobre la cruz que lo espera. Es más, anota el evangelista, Jesús comienza a enseñar con absoluta claridad que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, que sería rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían, pero que resucitaría a los tres días. Ante este anuncio de Jesús, anuncio desconcertante, también nosotros podemos quedar asombrados. También a nosotros nos gustaría un Mesías potente, en vez de un siervo crucificado. La Eucaristía está ante nosotros para recordarnos quién es Dios. No lo hace con palabras, sino de forma concreta, mostrándonos a Dios como pan partido, como amor crucificado y entregado. Podemos añadir mucha ceremonia, pero el Señor permanece allí, en la sencillez de un pan que se deja partir, distribuir y comer. Está ahí para salvarnos, y para salvarnos se hace siervo, para darnos vida muere. Nos hace bien dejarnos desconcertar por el anuncio de Jesús. Y aquí se abre, en este anuncio de Jesús, se abre el segundo paso, el discernimiento con Jesús. Frente al anuncio del Señor, la reacción de Pedro es típicamente humana. Cuando se perfila la cruz, la perspectiva del dolor, el hombre se revela. Y Pedro, después de haber confesado el mesianismo de Jesús, se escandaliza de las palabras del Maestro e intenta disuadirlo de que continúe por su camino. La cruz no está nunca de moda. Queridos hermanos y hermanas, la cruz no está nunca de moda, ni hoy ni en el pasado, pero sana por dentro. Es delante del crucificado que experimentamos una benéfica lucha interior, un áspero conflicto entre el pensar como piensa Dios y el pensar como piensan los hombres. Por un lado, está la lógica de Dios, que es la del amor humilde. El camino de Dios reúye cualquier imposición, ostentación y triunfalismo. Está siempre dirigido al bien del otro, hasta el sacrificio de sí mismo. Por otro lado, está el pensar como piensan los hombres, que es la lógica del mundo, de la mundanidad apegada al honor y a los privilegios, encaminada al prestigio y al éxito. Aquí lo que cuenta es la consideración y la fuerza, lo que atrae la atención de la mayoría y sabe hacerse valer ante los demás. Deslumbrado por esta perspectiva, Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo. Lo había confesado primero, pero ahora lo reprende. Nos puede pasar también a nosotros que llevemos aparte al Señor, que lo pongamos en un rincón del corazón, que continuemos sintiéndonos religiosos y buenos y sigamos adelante por nuestro camino sin dejarnos conquistar por la lógica de Jesús. Él, sin embargo, nos acompaña en esta lucha interior, porque desea que, como los apóstoles, elijamos estar de su parte. Está la parte de Dios y está la parte del mundo. La diferencia no está entre el que es religioso y el que no lo es. La diferencia crucial está entre el verdadero Dios y el Dios de nuestro yo. Qué lejos está aquel que reina en silencio sobre la cruz, del falso Dios que quisiéramos que reinase con la fuerza y redujese al silencio a nuestros enemigos. Qué distinto es Cristo, que se propone solo con amor de los Mesías potentes y triunfadores adulados por el mundo. Jesús nos sacude, no se conforma con las declaraciones de fe, nos pide purificar nuestra religiosidad ante su cruz, ante la Eucaristía. Nos hace bien estar en adoración ante la Eucaristía para contemplar la fragilidad de Dios. Dediquémosle tiempo a la adoración. Se olvida demasiado esto. Dejemos que Jesús pan vivo sane nuestros cerrazones y nos abra al compartir, nos cure de las rigideces y del encerrarnos en nosotros mismos. Nos libere de las esclavitudes paralizantes, de defender nuestra imagen. Nos inspire a seguirlo a donde Él quiera conducirnos, no donde queremos conducirle nosotros. De este modo, llegamos al tercer paso. El camino tras Jesús, también el camino con Jesús. Ponte detrás de mí, Satanás. De ese modo Jesús atrae de nuevo a Pedro hacia Él con una orden dolorosa, dura, pero el Señor cuando manda algo en realidad está ahí, preparado para concederlo. Y Pedro acoge la gracia de dar un paso atrás. El camino cristiano no es una búsqueda del éxito. Sino que comienza con un paso hacia atrás. Recordad esto, ¿eh? El camino cristiano comienza con un paso hacia atrás. Con un descentramiento liberador. Con el quitarse uno del centro de la vida. Es entonces cuando Pedro reconoce que el centro no es su Jesús, sino el verdadero Jesús. Caerá de nuevo, pero de perdón en perdón reconocerá cada vez mejor el rostro de Jesús y pasará de la admiración estéril por Cristo a la imitación concreta de Cristo. ¿Qué quiere decir caminar en pos de Jesús? Es ir adelante por la vida con su misma confianza. La de ser hijos amados de Dios. Es recorrer el mismo camino del Maestro que vino a servir y no a ser servido. Caminar detrás de Jesús, en pos de Jesús, es dirigir cada día nuestros pasos al encuentro del hermano. Hacia allí nos lleva la Eucaristía a sentirnos un solo cuerpo, a partirnos por los demás. Queridos hermanos y hermanas, dejemos que el encuentro con Jesús en la Eucaristía nos transforme, como transformó a los grandes y valientes santos que vosotros veneráis. Pienso en San Esteban y Santa Isabel. Como ellos, no nos contentemos con poco, no nos resignemos a una fe que vive de ritos y de repeticiones. Abrámonos a la novedad escandalosa de Dios crucificado y resucitado, pan partido para dar vida al mundo. Entonces viviremos en la alegría y llevaremos alegría. Este Congreso Eucarístico Internacional es un punto de llegada de un camino. Pero hagamos que sea sobre todo un punto de partida, porque el camino en pos de Jesús invita a mirar hacia adelante, a coger la novedad de la gracia, a hacer revivir cada día dentro de nosotros ese interrogante que, como en Cesarea de Filipo, el Señor dirige a cada uno de nosotros, sus discípulos. Y tú, ¿quién dices que soy yo? ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas, reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención, roguemos a Dios Todopoderoso, para que el mundo entero sea renovado por estas fuentes de bendición y de vida. Don al Papa Francisco y a todos los pastores de la Iglesia, la gracia de llevar con paciencia la cruz inherente a su misión para la salvación de las almas. Te rogamos, óyenos. Don a los gobernantes de las naciones el poder trabajar por el fin de la injusticia y de la miseria. Te rogamos, óyenos. Don a los enfermos la gracia de ofrecer de buen ánimo sus propios sufrimientos, para obtener la eterna felicidad para ellos mismos y los demás. Te rogamos, óyenos. Concédenos, no quejarnos de nuestras cruces, sino reconocer en ellas tu santa voluntad. Te rogamos, óyenos. Danos de ayudar a nuestros hermanos a llevar sus cruces mediante la práctica de las obras de misericordia. Dios, nuestro Padre, asiste a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad aquello que tú mismo inspiras a pedir con fe, por Cristo nuestro Señor. Dios, nuestro Padre, asiste a tu pueblo para que pueda obtener de tu generos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Amén. 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 famulo tuo, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tuie. Votis fuyus familii, quam tibi astare voluisti, ad esto propicius. Omnes filiis tuos, ubiqui dispersos, tibi clemens pater, miseratus coniunge, fratres nostros defunctos, et omnes quitibi placentes, ecco seculo transierunt, ir regnium tuum benignus admitte, ubi foresperamus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, perque mundo bona cunta largiris. Per ipsum, ecun ipsou, et in ipsou, estivi Deo Patre Onnipotenti, in unitàte e Spiritus Sancti, omni sonore gloria per omnia secula seculorum. Precepti salutarius moniti e divini istituzioni formati audemus dicere. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tuos de la gloria per 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 la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tuos de la gloria per la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tuos de la gloria per la gloria per la gloria per la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tuos de la gloria per 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 la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tuos de la gloria per la gloria per la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tuos de la gloria per la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tuos de la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tuos de la gloria. ¡Gracias! 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 Y como siempre hacemos en estas celebraciones, les invitamos también a todos ustedes a participar de la comunión espiritual desde el lugar en el que se encuentren, quizás en un hospital o desde su propio hogar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Ládi, pap favoritos yadid a ti. Amén. Y a Te világos ságotban látjunk meg a világos ságot. Feliz ki hirgalmas ságotat a fények ismerőkre. Y isti a ságotat azokra, mi igaz színüle. Feliz ki hirgalmas ságotat a fények ismerőkre. Feliz ki hirgalmas ságotat a fények ismerőkre. Este congreso eucarístico internacional se tenía que haber celebrado el año pasado, en 2020, pero a causa de la pandemia, como ha ocurrido con otras muchas celebraciones, muchos encuentros y muchas otras actividades también del Vaticano, se tuvo que trasladar, se tuvo que retrasar hasta estos días. El Papa Francisco es el tercer pontífice de los tiempos modernos, digamos, en participar en un congreso eucarístico internacional. Antes de él, Pablo VI participó en la India y en Colombia. Aunque Juan Pablo II, por ejemplo, sí que participó en más actos. Tenemos un congreso, este de Budapest, que se celebra con el lema Todas mis fuentes están en ti. Y, por cierto, una curiosidad, es la segunda vez que se celebra un congreso eucarístico en Hungría. La primera fue en 1938, tiempo después de la Primera Guerra Mundial y con algunas dificultades por la situación de entonces. Poco a poco, según pasaron los años, estos congresos fueron tomando una dimensión más internacional hasta llegar a este de hoy. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Francisco tan solo va a estar siete horas en Budapest, siete horas en Hungría, en las que va a pronunciar cuatro discursos y va a tener que tomar dos aviones, el que le ha llevado de Roma hasta aquí, hasta Budapest, y el que le va a llevar a Eslovaquia esta misma tarde. El martes, por cierto, a eso de las nueve y cuarenta y cinco de la mañana, diez menos cuarto, les vamos a ofrecer un programa especial de Iglesia al Día en directo y después la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, la Santa Misa también, allí en Eslovaquia, presidida por el Papa Francisco, que tiene una serie de particularidades que les iremos contando en ese programa previo y que también les explicaremos durante la celebración, pero que será una de las grandes celebraciones del viaje apostólico de su santidad en este país, en Eslovaquia. El miércoles también les vamos a ofrecer en directo la misa que va a presidir Francisco antes de su regreso a Roma, a eso también de las diez de la mañana. ¡Gracias! 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 Most néhány pillanatig, csendben imádkozzunk. También ahora están pidiendo permanecer durante unos instantes en silencio. ¡Gracias! 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 Gracias. Oremos, mentes nostras e corporea positiat, quesumus domine, doni celestis operatio, ut nun nostri sensus in nobis, se deius preveniat semper efectus. Per Cristo un domine nostrum. Ahora vamos a escuchar unas palabras de agradecimiento de Monseñor Piero Marini. Enseguida, presidente del Pontificio, Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales. Unas palabras a modo de conclusión de este Congreso que se ha celebrado durante todos estos días. Monseñor Piero Marini, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Él nos ha reunido en la mesa del resucitado para que pudiéramos recurrir a las fuentes de la vida. Aquí la comunidad cristiana, gracias también a su presencia, Santo Padre, se manifiesta en su verdadera fisionomía, de un espacio acogedor y abierto, de una madre con los brazos abiertos, para acoger a hombres y mujeres de cada pueblo y nación. Levanta los ojos y mira, dice exultante el profeta, todos están reunidos, vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos, tus hijas son llevadas en brazos, vendrá a ti la riqueza de las gentes. Todos hemos venido alrededor del altar, según las diferentes culturas y tradiciones, de acuerdo con las formas particulares de vivir nuestra humanidad, para renovar el gesto simple y fuerte de la fe y de la comunión fraterna. Hoy se cumple humildemente ese sueño de la Iglesia, de puertas abiertas, que usted, Santo Padre, nos ha ofrecido en su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium. Ahora, esta santa asamblea de los hijos de Dios, después de haber comido el mismo pan de vida y bebido de la misma copa, se deshace lentamente dispersándose como semilla en los surcos de la tierra, trazando nuevos caminos que forman la trama secreta del reino de Dios. Los cristianos regresan a sus casas, a las escuelas, a las oficinas, a los negocios, a los lugares del tiempo libre para compartir y sanar, para levantar y dar la bienvenida, para acoger y para ofrecer una palabra de paz y gestos de reconciliación. Hoy, incluso hoy, el Espíritu de Dios, que nos ha saciado la sed en esta estación, nos da el valor, la valentía, para proponernos al mundo según el estilo de Jesús, que en la última cena, nos dio el mandato de ser como Él, no dominadores, sino siervos, no como los grandes de la tierra, sino los pequeños del reino, no como los dueños de las cosas, sino como peregrinos. Las Jornadas Eucarísticas Internacionales, celebradas aquí, en Budapest, nos muestran este camino de novedad y de conversión, para que la celebración del misterio pascual de Cristo no solo influya positivamente el corazón de los creyentes, sino también la ciudad terrena en la que uno vive y trabaja. La salvación de la que la Eucaristía es fuente se traduce en una cultura eucarística, capaz de inspirar a hombres y mujeres de buena voluntad, en acercarse a los pobres y al Señor, en favorecer el bien común, en sembrar la paz social, la atención y el cuidado de la creación, la generosidad del diálogo ecuménico, el compartir las debilidades. Está en estas pruebas y en otras aún que celebremos el memorial del siervo que se ha entregado por nosotros, en la certeza de que el amor de Dios, encarnado en Cristo, es más fuerte que el mal, la violencia y la muerte. Esta forma de pensar y de vivir basada en el sacramento del amor puede transformar a toda comunidad cristiana hasta la más pequeña y desanimada en el pan partido por la vida del mundo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, que se entregó, se donó totalmente. De domingo a domingo, de hecho, en torno a la mesa de la palabra y del pan de vida, somos educados a comunicar con el Cristo total en el sacramento, en la caridad y en la misión. Asumiendo, pues, esa coherencia eucarística que no separa a Cristo cabeza de su cuerpo, es decir, la comunión sacramental con Cristo de aquella con sus miembros. Gracias, Santo Padre, por haber querido celebrar con esta gran asamblea litúrgica conclusiva la clausura del 52 Congreso Eucarístico Internacional, llamando una vez más la atención sobre este gran misterio, fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia. Que la Estatio Orbis, celebrada en esta ciudad, en esta noble ciudad, situada en el corazón de Europa, brote un chorro de agua viva capaz de resanar las comunidades cristianas y el mundo entero. Catorce años estuvo Monseñor Marini al servicio de la Iglesia, al servicio de la Santa Sede. Le recordarán seguramente junto a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, ¿verdad?, durante todo su pontificado y parte del de Benedicto XVI como maestro de ceremonias. Queridos hermanos y hermanas, Eucaristía significa acción de gracias y al finalizar esta celebración que cierra el Congreso Eucarístico Internacional y mi visita a Budapest, quisiera dar de gracias, dar gracias de todo corazón. Gracias a la gran familia cristiana húngara que deseo abrazar en sus ritos, en su historia, en las hermanas y hermanos católicos y de otras confesiones, todos en camino hacia la unidad plena. A este respecto, saludo de corazón al patriarca Bartolomé, hermano que nos honra con su presencia. Gracias en particular a mis amados hermanos obispos, a los sacerdotes, a los consagrados y consagradas y a todos vosotros, queridos fieles. Un agradecimiento especial a quienes se han esforzado tanto por la realización del Congreso Eucarístico y de esta jornada. Al renovar la gratitud a las autoridades civiles y religiosas que me han acogido, quisiera decir kosonom. Gracias. Gracias. Gracias a ti, pueblo de Hungría. El himno que ha acompañado el Congreso se dirige a ti de esta manera. Durante mil años la cruz fue columna de tu salvación. Que también ahora, la señal de Cristo sea para ti la promesa de un futuro mejor. Esto es lo que os deseo, que la cruz sea vuestro puente entre el pasado y el futuro. El sentimiento religioso es la sabia de esta nación, tan unida a sus raíces. Pero la cruz, plantada en la tierra, además de invitarnos a enraizarnos bien, eleva y extiende sus brazos brazos hacia todos, exhorta a mantener firmes las raíces, pero sin encerrarse, a recurrir a las fuentes, abriéndose a los sedientos de nuestro tiempo. Mi deseo es que seáis así, fundamentados y abiertos, arraigados y respetuosos. Isteneltesen. La cruz de la misión es el símbolo de este Congreso que os lleve a anunciar con la vida el Evangelio liberador de la ternura sin límites que Dios tiene para cada uno, por cada uno. En la carestía de amor de hoy es el alimento que el hombre espera. Hoy, no muy lejos de aquí, en Varsovia, los testigos del Evangelio han sido proclamados beatos. El cardenal Esteban Biczynski e Isabel Czasca, fundadora de las hermanas franciscanas Siervas de la Cruz. Dos figuras que conocieron de cerca la cruz. El primado de Polonia, arrestado y segregado, fue siempre un pastor valiente según el corazón de Cristo, heraldo de la libertad y de la dignidad del hombre. Sor Isabel, que perdió la vista muy joven, dedicó toda su vida a ayudar a los ciegos. Que el ejemplo de los nuevos beatos nos estimule a transformar las tinieblas en luz con la fuerza del amor. Para finalizar, recemos el ángelus en este día en el que veneramos el Santísimo Nombre de María. Antiguamente, por respeto, vosotros los húngaros no pronunciabais el nombre de María, pero la llamabais con el mismo título honorífico utilizado para la reina. Que la beata reina vuestra antigua patrona os acompañe y os bendiga. Mi bendición desde esta grande ciudad quiere llegar a todos, en particular a los niños y a los jóvenes, a los ancianos y a los enfermos, a los pobres y a los excluidos. con vosotros y por vosotros digo que Dios bendiga a los húngaros. ángelus domini en este ave maría ave maría gracia plena dominos tecum benedicta tui mulieri vus benedicto fruto bendito jesús benedicta tui mulieri benedicta tui mulieri venedicta fruto bendito jesús santa gloria madre de le ahora por los pecadores nunca ignoramos que se ama ahora pro novi santa de gentris gracia en tu anco es un domino mente vos nos se infunde ut que gloria gloria patria t filo de spirito y santo gloria patria t filo de spirito y santo gloria gloria patria t filo de spirito y santo profe profe fidelibus de fontis re que metan and na is domine de que gente en pace amén el sumo pontífice francisco por la providencia de dios papa impartirá la bendición con la indulgencia plenaria a todos los fieles que animados por un sincero arrepentimiento confesado y comunicado han participado de esta celebración orad a dios por nuestro beatísimo papa francisco por la santa madre iglesia y trabajad por vivir santamente en plena comunión con dios y con los hermanos dominio boviscom sin 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 la misa ha terminado leemos gracias a dios un O, O, gratis. Vida al Papa! ¡Gracias! 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 Así concluye este Congreso Eucarístico Internacional, el número 52, con ese espectacular coro formado por más de mil personas. Unas 100.000 personas también, 100.000 fieles han participado de esta celebración, de esta clausura, de esta Santa Eucaristía. ¡Gracias! 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 Francisco se despide de Budapest, después de esta celebración. Irá al aeropuerto para emprender la segunda etapa de este viaje, que se va a desarrollar en Eslovaquia. Aterrizará esta misma tarde en Bratislava. Allí estaremos en directo mañana por la mañana a las 12, a eso de las 12, 12.05 en el nuevo programa de 13, el nuevo programa socioreligioso Iglesia al día. Vamos a repasar la jornada de hoy y también todo lo que acontezca en el día de mañana. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este domingo tan especial, en esta clausura del Congreso Internacional, Congreso Eucarístico Internacional de Budapest, que no se pudo celebrar el año pasado a causa de la pandemia y que por fin se ha podido celebrar ya este septiembre, que pase en un feliz domingo. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este domingo.